¿Cuál es el sentido de esto? Es que las personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, que requieren medicamentos de alto costo, o que sean adultos mayores en principio, puedan acceder a obtener estos beneficios de las farmacias populares, intermediados por la municipalidad, y que esos costos bajen y eso le mejore su calidad de vida. Nosotros como organismos públicos, a través de la cena base, a través de licitaciones, incluso a través de cotizaciones con distintos laboratorios, podemos conseguir valores que son mucho más atractivos porque obviamente se compran en mayor cantidad. Y en ese contexto, lo que nosotros queremos hacer a través de la farmacia comunitaria es poder traspasar este costo, este menor costo a nuestros beneficiarios, para que nuestra población pueda comprar medicamentos, como te decía, a mucho menor costo. Se están terminando los últimos arreglos para obtener lo que se llama el permiso sanitario correspondiente. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos tratando de adelantar trabajo con el objetivo de que la población objetivo, que en principio van a ser personas con enfermedades crónicas, que además tengan una prescripción de seis meses, y adultos mayores con FONASA, se empiecen a inscribir en la municipalidad, cosa de que tengan acceso a este beneficio. Estamos realizando el proceso de inscripción a través de nuestra asistente social, Valeria Barca, ella hace el registro, que bueno, para nosotros es importante que reside aquí en la común, y para eso estamos solicitando algunos certificados, ya sea inscripción del hospital o la ficha de protección social. La farmacia comunitaria va a operar en la avenida Ortúzar, ahí a un costado de lo que es la pista municipal. Estamos pronto ya a poder hacer la inauguración formal y se va a avisar a todos los médicos y a todas las personas para que puedan funcionar.